John enseña una palabra que leí en la Biblia, pero creo que muchas personas no entienden la palabra comunión, comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, John? ¿Saben? Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, y es interesante lo último que les escribió sobre la tierra, dijo que la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Como era chico católico, me dices, comunión, pienso en la hostia que el padre te pone la lengua y el vino que robé cuando era monaguillo al final del servicio. La comunión es koinonia. Es una palabra griega que tiene tres definiciones importantes. La primera es compañerismo. Número dos, colaboración. La número tres es intimidad. Lo que dice que el compañerismo del Espíritu Santo esté contigo. Si ves a los apóstoles en el libro de Hechos, tienen un gran compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Qué significa compañerismo? Significa amistad, compartir juntos. Vean al apóstol Pablo. Habla sobre el Espíritu Santo hablándole de ciudad tras ciudad en Hechos capítulo 21. ¿Qué me ocurre cuando escucho la palabra compañerismo? ¿Tienes diálogo seguido con el Espíritu Santo? Sí, porque en la Biblia dice, oren sin cesar. Y la oración no es un monólogo. La oración es un diálogo, no un monólogo. Si Dios nos dice que oremos sin cesar, significa que Él quiere comunicarse con nosotros sin cesar. Ahora, no siempre esperes palabras. ¿Sí? Mi esposa puede echarme una mirada y escribiré tres páginas de lo que dijo. Yo también. Así es, ¿no? Pero si hace treinta años mi esposa me viera así, diría, ¿eh? Y todo el cuarto, qué raro, ¿no? La cosa es para tener intimidad con Él. Y ahora paso a la intimidad, porque la intimidad va a los deseos, las intenciones, los pensamientos del corazón. Debemos conocer con quién queremos tener intimidad. ¿Saben? Veo a esos hermanos en la iglesia primitiva. Y lo que comienzo a ver es, todo comenzó en el ayuno del año pasado. Dios me habló y dijo, quiero que leas el libro de los hechos y comencé a leerlo. Y vi, lo que era normal para la iglesia de entonces, no es normal para nosotros ahora. Porque completamente dependían del Espíritu Santo. Fue una parte vital de toda su vida. Literalmente estaba con ellos y colaboraba en todo lo que hacían. Si ves a los apóstoles, escribieron una carta y dijeron, y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Ellos actúan representando su opinión y la de ellos. Pero lo que me gusta de esto es que tienen tanta intimidad con Él que dicen, pareció bien. No dijeron, el Espíritu Santo dijo, y nosotros también. Entiendes que tenían tanta intimidad con Él que Dios les permitía representarlo sin que Él hablara. Eso parece raro ahora, pero no lo es. El año pasado mi esposa y yo dimos una conferencia en Canadá, ¿sí? Y yo hablé la primera noche y habló la segunda noche. El hombre del sonido salió y tenía un micrófono de oídos, ¿sí? Mi esposa estaba adorando, sus manos estaban arriba, le rodaban las lágrimas, detuve al del sonido y le dije, no, ella no quiere eso, quiere el inalámbrico. Volvió a buscar el inalámbrico. Pude representar a Lisa sin que ella dijera lo que quería, porque la conozco muy bien. Es lo que las personas deben entender. Tú y yo podemos estar juntos un año. Dependiendo de cómo interactuemos, determinará qué tan cercanos somos. Podemos ser perfectos extraños después de un año. Conozco esposos y esposas que son completos extraños y llevan casados 30 años. ¿Por qué? Porque no interactúan. Y la intimidad no va a esos niveles. Conozco a creyentes. El Espíritu Santo ha estado con ellos por años. Y no conocen a Jesús también. Porque Él es quien revela. Si ves al apóstol Pablo, nunca caminó con Jesús, ¿verdad? Cierto. Bien. ¿Cuántas veces tú y yo oímos a personas, oh, vaya, desearía haber caminado con Jesús en la costa de Galilea? Claro. No creo que tendrían una vida diferente. Y para ser honesto contigo, creo que no hubieran sido tan cercanos. Porque Jesús dijo, hay cosas sobre mí que no puedo decirles, sólo el Espíritu Santo lo hará. Ahí está Pablo. Nunca caminó con Jesús. Nunca, ni una vez. ¿Verdad? Y... llegó a conocer a Jesús tan íntimamente que Pedro, que caminó con él tres años y medio, escribió. Ese tal Pablo conoce a Jesús también que algunas de sus cartas son difíciles de entender para mí. ¿Y por qué es eso? Porque el Espíritu Santo nos lleva a esferas que Jesús no pudo hacer personalmente. Porque se comunica tu espíritu. Nuestro espíritu tiene la capacidad de recibir mucho más de la presencia y el conocimiento de Dios. Sin embargo, muchas personas quieren conocer a Dios en sus mentes. Sabes, mis más grandes aventuras en la vida son cuando interactúo con Él, pero hay un nivel más profundo que el alma. No me malinterpreten. Un abismo llama a otro. Ahora, dime sobre la vez que estabas interactuando con el Espíritu Santo en Malasia, brevemente. Tuve una conferencia nacional. Estaba en la escuela bíblica más grande. Las personas estaban ahí. Era la décima reunión. Y recuerdo que las mujeres estaban al frente. De pronto, todas las mujeres que fueron llamadas al ministerio, siendo Malasia un estado musulmán. De pronto, el Espíritu de nuestro Padre vino. El Espíritu de Dios en la forma más amorosa. Las mujeres comenzaron a reírse histéricamente y todas se colapsaron en el suelo. Nadie las atrapó. Nadie las tocó. Y estaban en el suelo literalmente riendo histéricamente y se rieron. Y entonces... Nadie las tocó. Nadie las tocó. Todas se cayeron. Nadie las atrapó. Y se estaban riendo histéricamente, ¿verdad? Me voy a sentar en la plataforma porque terminé, ¿verdad? Así que fui a disfrutarlo. Y literalmente estaba viendo a estas mujeres asiáticas, porque son muy calladas y reservadas, de espaldas, rodando de un lado a otro con sus manos en el vientre, riéndose histéricamente. Y dije, de ahí debieron haber sacado la expresión, las aleluyas. Pero solo era un chico católico que fue salvado, ¿no? Y dije, ¡guau! Y de pronto todas esas mujeres al mismo tiempo, sin que nadie dijera nada, dejaron de reírse. Y en segundos comenzaron a gritar como si estuvieran incendiándose. Y no era demoníaco. Estaban como incendiándose. Yo caminaba de un lado al otro de la plataforma y decía, ¡santo Dios! Ahí es donde descubrí que había una diferencia entre nuestra alma y nuestro espíritu. Porque mi cabeza decía, ¡no puedo con esto! Y mi corazón decía, ¡Dios, no te vayas, por favor! Fue impresionante, ¿sí? Y recuerdo, caminaba de un lado a otro pensando, si dices una palabra mal, mueres. No estoy diciendo necesariamente que pudo pasar, pero Ananías y Zafira hicieron un mal movimiento en ese ambiente. ¡Hay precedentes! Y ese es el Nuevo Testamento. Esa presencia, es como si papá no entrara. Papi ya estaba ahí. El rey entró. Y recuerdo que de mi boca salieron estas palabras. Es el Espíritu Santo del temor del Señor. Salió de mi boca. Y de pronto, pensé que era eso. Y Zayas dijo, el Espíritu del Señor reposará sobre Jesús. El Espíritu de sabiduría, consejo, conocimiento, poder, entendimiento. Y el Espíritu del temor del Señor. Y se deleite en el temor del Señor. Y recuerdo que al terminar, una pareja hindú, eran de la India. Eran estudiantes de la escuela bíblica. Ella era una de las chicas que fue tocada. Me vio y me dijo, me siento tan limpia por dentro. Y su esposa me dijo, yo también. Y dije, yo también. A la mañana siguiente, en mi cuarto de hotel, el Espíritu Santo dijo, lee el Salmo 19. No tengo idea de qué voy a leer. Sé que tal vez tú sí, pero yo no. Y en el verso 9, y el verso 9 dice, el temor del Señor es limpio. Permanece para siempre. Y Dios me habló y dijo, Lucifer lideraba la adoración en mi trono. No me temió. No duró para siempre. Sabes, es una palabra escondida. El temor del Señor. Quiero saber más sobre esto. Está escondido de la cristiandad moderna. Ahora volvemos.